Hola. ¿Qué tal? Bienvenidos al canal, es actualidad. La noticia de hoy es que, la periodista Paloma Gómez Borrero, autora del libro de Benedicto a Francisco, Planeta, considera que el Papa Francisco agilizará y desburocratizará la curia y cambiará el sistema del Banco Vaticano, dándole más transparencia para que sea aquello para lo que nació, para ser un instituto para las obras de religión, IOR. Así lo ha indicado este martes en Madrid durante la presentación de su libro, en el que aborda desde los motivos por los que Benedicto XVI tomó la decisión de renunciar, hasta la elección del Cardenal Arzobispo de Buenos Aires, Jorge Mario Bergoglio, pasando por las claves del conclave. Te puede interesar. Los zapatos rojos de Benedicto XVI se exhiben en Granada Gómez Borrero, que tiene en su currículum cuatro conclaves y una renuncia, ha explicado que para ella no fue tanta sorpresa la renuncia de Benedicto XVI porque asegura que ya se lo olía desde el libro Luz del Mundo, de Peter Seewald. Creo que ha sido un cáliz amargo para Benedicto XVI, ha afirmado, al tiempo que ha destacado que debe recibir por parte de todo el mundo un agradecimiento eterno por esta decisión. En este sentido, ha precisado que las noticias que tiene sobre el estado de salud del Papa Emérito, que aún reside en el Palacio Apostólico de Castel Gandolfo, son que está bastante mal y que tiene algo bastante grave. Sin embargo, también sabe que ha rezado y sigue rezando mucho por todo lo que la iglesia necesita. Un saludo. Nos vemos aquí en el canal, Es Actualidad. Con más noticias.